En la reunión, nosotros escucharemos las palabras del Secretario de Promoción Social y Políticas Culturales, Doctor Jorge Pícoli. Gracias, buenas tardes a todos. Saludar al Director de Cultura, Carlos Tuero, que yo recuerdo cuando asumí la gestión acá hace cuatro años y unos meses, nos empezamos a sentar para trabajar y hablábamos con respecto a esta sala. Y me contaba que durante todo el año tiene actividad esta sala, que la programación que ellos vienen haciendo, o venían haciendo en ese momento y aún hoy en Cultura, generaba una gran demanda de espacios para exponer a nuestros artistas locales. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a ampliar esta posibilidad de que nuestros artistas tengan espacios públicos para poder exponer sus obras? Y además de utilizar esta maravillosa galería de arte acá en la calle Soler, le fuimos agregando otros espacios públicos, como ustedes recordarán en el Café en la Plaza, que está acá a la vuelta, lo veo ahí en el amigo Nicharico, que también estuvo exponiendo. Esto articulado, por supuesto, con la gente de promoción cultural, que está gracias a la demás, porque miranda que lo veo ahí en FACS, inauguramos una semana pasada, ¿no es cierto? Estuvo también presente Julián. El museo, está Facundo Valdés, el director por ahí, el museo que también hizo una excelente apertura ahí, donde Julián es el curador de esa sala, y realmente el trabajo de él ahí en el museo, como el de Fernando, como bien lo marcó Carlos acá, es impresionante. La verdad que Fernando a mí me da clases de historia del arte, ahora se van a dar cuenta, porque voy a repetir cosas que ya aprendí en otras exposiciones, como la del Apo, ¿no? Me pegué ahí, sí, ¿viste? Y contaba que el otro, ayer anoche, ¿no? Sí, mensajeábamos con Julián, y él se reía porque dice, ¿cómo es este tipo de arte, no? En realidad, porque yo lo había aprendido en otras exposiciones, porque uno que se dedica a la función pública, también tiene que aprovechar estos momentos para aprender, para capacitarse, para enriquecer la cultura. Nosotros lo que tenemos, los políticos, es sentido común, no somos especialistas en arte, especialistas, o músicos, bueno, yo estoy, como decía Carlos, estamos intentando ahí, pero lo nuestro es la política, no es eso, pero uno va aprendiendo. Entonces, ayer le preguntaba un poco a la escuela que había elegido para encuadrar sus obras a Julián, y surgía esto, el expresionismo abstracto, que, recuerdo que me enseñaste, Fernando, Fernando, que cuando Lapo expuso acá, me contaste que esas obras se llaman así, porque vienen de aquella época posterior a la Primera Guerra Mundial, donde los artistas no tenían los elementos ideales, las pinturas para hacer sus obras, entonces se ingeniaban con lo que encontraban a mano, ferrite, siliconas, aceite de auto, bueno, y todo lo que pudieran ellos aprovechar para después plasmar en obra, ¿no? Así que, bueno, estamos muy orgullosos nosotros de que nuestros vecinos puedan exponer, puedan mostrar su capacidad, porque también se nota que ellos han estudiado para eso. Los otros días, otra sala que está abierta siempre, la veo a Graciela Mosches ahí, con la Casa Naranja, que fuimos a ver la obra que se llama En Construcción, con andamios, con herramientas, con fratacho, con una serie de elementos que hacen a la construcción, los cascos todos pintados como si fueran mandalas, y me acuerdo de vuelta de la amiga Nick Charico, la veo acá a nuestra amiga también, que ha hecho varias obras, incluso algunos obsequios que dimos a nivel municipal, entonces digo, todo esto es cultivar lo que nosotros tenemos, lo tengo que nombrar a todos, no lo veo a Alejandro Bayán, bueno, disculpen si no nombro alguno, pero me gusta ir y apreciar esto que hacen nuestros vecinos. A esto también le agregamos los toques musicales. Hoy me entero que, nuestro amigo Mario Bayón, que es el responsable Mario de llevar a YouTube, a Internet, y a la televisión caporcable del Oeste, de todo lo que nosotros hacemos en forma desinteresada. Y realmente, él hace un gran aporte a la cultura local, mostrando lo que hacen todos ustedes, eso es muy importante. Lo veo también acá, el amigo Julián, a Betty, con la revista Nuestro Lugar, que además de mostrar todo lo que se hace acá, también cuentan la historia, la historia de la hondo, la historia de cada uno de todos ustedes. Todo eso hace al acervo cultural que el Intendente Descalzo siempre nos pide fortalecer, acompañado de la cultura y del deporte. Y generar estos espacios para trabajarlos en red. Dentro de este año, si Dios quiere, lo hemos hablado con Carlos y también con Graciela y con otros compañeros que estamos trabajando en esto, queremos hacer la noche del arte. Un día donde cada media hora inauguremos en cada una de estas salas que más o menos les fui nombrando y las que agreguemos de acá a fin de año, para que la gente de Itusengo disfrute, para que vaya a tomar un café a un bar y vea los cuadros de Juan o de Pedro o de María y con un toque musical, donde van a estar nuestros propios artistas. La tarea que hace Carlos con la gente de la Escuela de Música, por ejemplo, que es impresionante la calidad de artistas que salen de esta escuela popular. Lo que tenemos acá al lado nomás, la Escuela de Teatro, todo eso es importante que ustedes lo sepan y transmitan, porque realmente hay mucho amor puesto en cada una de estas actividades, porque es para el vecino y son gratuitas, y eso es importante. Y también, la veo a Graciela y me acuerdo, a Graciela Mosche, que he hablado de ver la manera de vender las obras, que los artistas tengan la posibilidad de mostrar para vender, porque esto también tiene un valor que se compensa con el arte que el artista saca desde adentro y lo pone o lo plasma en una pintura o en una obra de escultura. Entonces, tenemos que trabajar para ver cuáles son esos escenarios donde el vecino sepa que puede comprar una obra a un artista local. También le vamos a proponer al intendente que nuestros artistas locales nos puedan fabricar o puedan, de alguna manera, hacer obras que nosotros podamos entregar como obsequio a nuestros invitados especiales. Ya lo hemos hecho con Lucio Pedriva. Bueno, esto es lo que tenemos que ir trabajando, porque se viene una época bastante difícil para algunas cosas, pero nosotros tenemos que encontrarlo a nuestros artistas la posibilidad de proyección. Así que cuenten con nosotros, disculpen que se me hizo largo el saludo, pero es bueno que podamos compartir esto. Y en esta noche especial, Julián, donde vos que te inspiraste en Picasso y después vas a contar vos bien los detalles de eso, entre otros artistas, podamos seguir disfrutando tus obras, como la de toda esta gente que está en esta apasionante tarea de preservar nuestra cultura desde tu saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.